Valoramos muy positivamente la restitución del servicio de la línea E97, que era la petición que las últimas semanas venía haciendo conjuntamente tanto con el área metropolitana como con la empresa concesionaria Avanza. En este sentido, seguir trabajando muy de cerca también con la restitución de la L99 Creo que es mucho mejor ya que nos facilita el poder llegar a la universidad más rápido porque no tenemos que hacer muchas paradas. El cambio de una empresa, en este caso Mon por Avanza, está produciendo estos desajustes y confiamos que en las próximas semanas se restituya totalmente la normalidad de todas las líneas de Castelldefels.